Muy buenas a todos, soy Rosit y hoy os traigo otro gameplay más de No More Heroes 3 para Nintendo Switch y han vuelto los audífonos, los cascos al canal porque tengo que oír, si no, no oigo la consola. Entonces, pues bueno, pues seguimos aquí con... Es que claro, cuando estaba jugando normal no escuchaba todos los sonidos, pues con este sí, con este sí, vale. ¡Crap! Maldición, vaya hostia, me he dado, ¿no? Venga, vamos para la otra punta de esta parte de la isla. Tomar por culo el coche. Vale. Aquí, aquí hay chicha ya, otra vez. A ver, aquí qué pasa. Pues se controla como el orto, ¿eh? ¿Me estás diciendo que tengo que recoger la hierba? O sea, ¿tengo que tengo que recoger la hierba? ¿En serio? ¿En serio me vas a decir que tengo que...? A ver, R para acelerar. El R es este. ZL, mover corta césped hacia atrás. ZL hacia atrás. Y ZR para volver a avanzar. B mientras cambias de dirección. Qué cojones para hacer un giro impresionante. ¡Ahora! Y bueno. Acér jaké. Y... Ah, vale. Coño que me estrella y haciendo cositas para para mis vecinos el giro impresionante como mola el giro impresionante se pone a bailar vale, vale, perfecto ¿qué más? vale, ahora nos van a dar la misión de verdad vamos allá a cortar el césped a cortar el césped joder, se me ha reventado la mierda esta me queda muchísimo todavía hombre, no, hombre, no me ha giro impresionante bien, terminado plata solo, me he hecho un plata oye ¿por qué la cámara se ve tan mal? me vais a decir por qué se ve tan mal porque se tiene que ver así de mal porque la webcam esta es una mierda como un piano bueno, pues nada aquí está el de las camisetas que bueno, ya que estamos aquí a ver, usa de hace skill un total de 25 veces no sé si lo he hecho sí, no cumples así que no lo he hecho encuentro un combate vale vale, ahí está vámonos para allá vale, este es el último que me queda de los combates designados así en rojo vale, ahora estoy escuchando sonidos que no escuchaba y este leopardón, piratas espaciales es pequeño pero peleón este podría ser complicado pero es de nombre vale puño ostras, tú eso la mira yo 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 también yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡A tomar por culo la cabeza! ¡A tomar por culo la cabeza! Bueno, no ha estado bien del todo, pero podría haber estado mejor. ¿Pero y qué? ¿Y qué más está? ¡Ahí está! Bien, y... Vale Transferencias desde el cajero automático Un buen trabajo, has completado todos los combates En los que queríamos proceder a la batalla La siguiente es ir al cajero automático Y transferir los fondos para la cuota de inscripción del torneo Los cajeros automáticos muestran en el mapa Vale Pues vamos al cajero automático, ¿no? De todas formas, espérate Pero lo suyo es que vaya primero a... A mejorar algo, ¿no? Pero vamos a ver aquí qué hay Dos oleadas Pues venga, vamos a hacer este Antes de irnos a... A la misión principal Hostia, los sonidos... Hostia, tengo que jugar con los... Con los cascos Porque hay cosas que no escucho Así, jugando normal Venga, vamos Por ejemplo, la música BatacthNext La música ¿Quj Wheel Fre plataforma La música De la música ых De la música La música Loose La música De la música it r5 El hero El A ver, a ver, a ver que vamos Ahora, ya está Rápido, rápido y sencillo Mira, mira, parece que se me ilumina la cara por las luces de aquí Creo que esta cámara la voy a jubilar en cuanto cobre La voy a mandar a parla, la cámara esta Porque funciona mal No ha sido buena compra No ha sido buena compra, la verdad Uy, espérate que hay un Hay un Hay un escorpión Hay un cajero automático aquí Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sof, just for me? I had Damon's secretary line up for it Long lines Oh wow, how delicious Yes, these little balls Is this stuff really that good? Damon gave me some once, back in the day Hey, I like milk better So, you two are like super close friends, right? You and Damon Yeah, we're real close Oh, how nice Well, I imagine what's going on in the end Sorry I got you mixed up in this fight, especially when you help me break out Ah, friend I'm so honored I will give you my life, your majesty Life isn't something you give away It's something you protect Your majesty Hmm, these little balls They kind of grow on you ¿Qué estarán? ¿Tapioca? ¿Estarán tomando tapioca? Los refrescos estos de tapioca Empieza aquí que viene Entonces puedo mejorar el personaje Completando los combates designados Del cajero automático para transferir cuota de inscripción Aparece en la entrada La batalla clasificatoria Para enfrentarte a una serie de batallas A vida o muerte Contra los otros clasificados Básicamente son un montón de batallas seguidas contra jefes Tienes cansos para ir al baño Eso sí Vale, bien Bien, no Pero antes Antes Quiero guardar Que hace un montón que no guardo ¿Y cuánto llevamos de juego? Que casi cuatro horas Pues nada Lo que quiero ahora Vestuario no Quiero... Creo que era... ¿Arriba o abajo? Abajo Era el laboratorio Tengo que ir Vale Esto Mejora Esto Máquina potenciadora Vale Vale Eso es lo que quería yo Casi Nos ha fallado este Vale ¿Y esto? ¿Tenemos algún chip De estos? No No tenemos chips Y crear Hay superordenador En el laboratorio No voy a acceder a él Para... Ah, mira Sí Daño 5% Vale Vale Venga Por real Vale Vale Y el trigger este Vale Y ahora Equipar Vamos a equiparlos Pues creo que ya está ¿No? El sushi Sí Vamos a hacer un poquito El sushi Solo se puede El de llevar Vale Vale Pues vámonos ¿No? Pues vámonos A por Las batallas Contra Los jefes Esto si lo das Las panteras de carga Es un poquito Tedioso Y aquí está Es muy Kill Bill El juego también Es muy Tarantino También El número 9 Ranked assassin Es Gol Joe Él es Un Oro Dealer Él Smuggles Y Sells Acid Ores Y Minerales El ores Están 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 Destrucciones Así que Él es Un peligro A la paz Y En La seguridad De la galaxia Vámonos Travis Bienvenido En El Garden De Insanity Vale Pues nada Vamos Para allá Mira Ahí tenemos Lo del sushi Pero que no lo vamos a probar Y ahora tendremos Para grabar Para grabar aquí Así que Vamos a grabar aquí Taca Taca Lo de la música Y el sonido Es la hostia Tío Es la hostia Al lío Esto es totalmente diferente De la última Es la hostia I hope you liked it My hyper-modern Artwork I project images Artwork Also Pootie Wahr So you're going to use Blue and red Magnetic north-south To bust out Some just slightly Puzzlish attacks Right? Damn Snap Crapple Is that Damn Eso es lo que pensé. Bingo. Ok, voy a ponerlo ahí. Para rojo, agrega un marco de N sobre tu cabeza, y agrega un S para azul. Eso lo hará más sencillo. Los gamers gustan ese tipo de cosas. No sé si puedo hacer exactamente lo que dijiste, pero... intentaré mi mejor. ¡Nice! ¡Joder! ¡Hostias! ¡Troces! Uh, que hostia me ha dado! A ver, a ver, a ver Hostia, que me revientan Hostia, si como me han reventado No me da cuenta de cuando me han reventado Esperamos, ojalá me salga el gato Porque el gato lo que hace es Estás de suerte reventando poder Ataque más, 1 con 5 No he entendido lo de los ataques De azul y rojo No lo he entendido, pero bueno Esto, espérate Y lo de... Y lo de... Sí, pero... Y lo de comer Ahí está Vale, vamos allá Y lo de comer ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez me han matado, tío! ¡Otra vez me han matado! ¡Y lo tenía ya casi! ¡Lo tenía ya casi, a cabrón! Otra vez con 1x5 este 1.5 de las pelotas ¡Venga, vamos! ¡Oye! ¡Pero si me he cubierto! ¡Joder, otra vez, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡GET THE FUCK OUT! Attack! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gabi! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Oh, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que el problema es cuando te lleva a la... a la pared La pared quita vida, pero como... ¡Otra vez! No me sale ninguno de los buenos, eh Pero bueno, venga, vamos Me está molando Cada vez voy entendiendo más como va ¡No! ¡Papi! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Hostias! ¡Me revienta! ¡Númeto! ¡Númeto! ¡No! me he pegado contra la pared otra vez contra la p*** pared otra vez a veces más 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 lenta la está para elegir al gato tengo que elegir al gato en la siguiente tengo que elegir al gato y 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 creo que le he reventado ahora como nunca y le he reventado como nunca tío y y y y y y y y y ya me lo he cargado en serio tan rápido y 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 ¡No! Son los que no se ven como malos, los que son los malos malos. ¡Uh, qué guapo, tío! ¿Para una S? ¿Me han dado una S? Bueno, ahora que me acuerdo, está sonando la tele también. La serie va a seguir adelante, ¿no? Así que tuvimos que dar algunos nombres. Un estilo de council, ¿eh? Te gusta, ¿no? Sí, no es malo, pero... Esto es espacio, ¿no? ¿Podemos hacer un poco más tarde? Espacio... Estás en el número 9. Tienes un lugar para ir. Ok, sí, pero antes de todo eso, quiero preguntarte algo. También, necesito hablar con ti. ¿Quieres preguntarme algo? ¿Por qué ayudas a ellos? ¿Es porque es tu trabajo? Es para ti. Quiero decir, siendo tu esposa y todo. Lo hago lo que puedo para ayudar a mi esposa. ¿Qué significa eso? Estos chicos son básicamente alianos malos. No sabemos cuándo se podrían ir a la tierra. Así que necesitamos algún tipo de orden aquí. Sí, eso es verdad. Si usamos el mismo tipo de sistema de ranking como usual, entonces tengo mucho más experiencia. Eso es por eso... la UAA está ejecutando esta cosa. ¡Claro, Sylvia! ¿Están los niños bien? No tenemos tiempo. Voy a montar el partido para la siguiente batalla de ranking. Haz asegurado de que los matas muertos. Sylvia, todavía necesito hablar con ti. Pues no me acordaba yo que era la mujer de este, porque el No More Heroes 2 no me lo he pasado. No, no no, ¡h후! ¡Perfecto! Como los edintios de las series clasicas de anime, fuu. Este es como el puño de la estrella del norte, creo. HOTUKO NO KEN, creo, eh. HOTUKO NO KEN, CANTAR, CONTENME TODO. HOTUKO NO KEN, CANTAR. VAMOS A GRABAR Y SEGUIREMOS EN EL SIGUIENTE CAPÍTULO. Así que vamos a salir aquí del guardado y supongo que estaré en la casa, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí. Bueno, vamos a verlo. Ha. Vamos a dejarlo. Bien. Y solo, ¿quién tenemos luego? El rey de la noche. ¿Qué? ¿Tú confundirnos de la fuerza? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lord Fu, I am honoured to get to see you again. Any wish of yours is O'Black Knight Direction's command. Bueno, pues está bien Bueno chicos, lo vamos a dejar aquí, muchas gracias por verlo Y nos vemos el próximo, adiós